Hola, buenas, buenos días. En este momento son las 7 de la mañana del sexto día. ¿No? Del sexto día de y media. ¿Vale? Yo creo que hoy me siento bastante bien. Voy a... Voy a salir con los patines. A ver cómo voy de fuerzas. Pero me siento muy, muy bien. A ver, los ojos. No sé cómo los veis. Bien. Y eso. Aquí comenzamos el sexto día. Y seguimos sin comer nada y bebiendo agua. Como os comenté antes. Estamos a punto de superar ya la primera semana. Bueno. Ha sido difícil. Pero vamos. No tanto. Lo más duro fue el agua. Los cuatro primeros días. Pero bueno, a raíz de leer eso de... De los monjes y por ahí. Del chikún y demás. Con mi amigo. Pues entonces ya ha cambiado la cosita un poco. Poder beber agua. Ya ha cambiado un poco la cosa. Y eso. Bueno. De momento pues muy bien. Y ya os lo diré luego cuando salga con los patines. A ver cómo me encuentro de fuerzas. ¿Vale? Luego haré otro vídeo corto. Venga. Un saludo. Hasta luego. Tienes.